¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Pues yo estoy muy bien, gracias por preguntar, que os he oído preguntar. Bueno, hoy seguimos con el segundo vídeo de cómo empezar a jugar el Clash Royale, cómo no perder tantas partidas, espero que hayáis seguido mis consejos de cómo no liarla al principio para no encadenar derrotas y no desmotivaros. Ya os habéis aprendido todas las tropas, toda la vida con cada nivel y todo. ¿Qué mata a cuál? ¿Cuál mata a quién? Muy bien, muy bien, soy muy aplicado. Bueno, otra cosa muy importante en este juego es abrir cofres. Se pueden abrir cofres de varias maneras. Una es esperando a que pase el tiempo tranquilamente, ¿veis? Como yo he hecho, yo me he sentado a esperar aquí mirando la pantalla y he abierto todos estos, o sea, he dejado que todos estos cofres, si lo digo alguna vez, estén listos para abrir. No, o sea, mientras que trabajaba pues yo he ido ahí mientras que el jefe no me veía pipi, a ver, ya está, le doy que se empiece a abrir y nada, yo seguía trabajando. Pero espero que mi jefe no vea esto, que creo que no. Entonces, ¿por qué hay que abrir cofres? Porque te dan experiencia para subir de nivel y al subir de nivel pues te metes en un clan. Vale, vamos a ver. También hay otra manera de abrir cofres que es gastándote las perras, que claro, aquí la gente se ha gastado mucho dinero. Yo desde luego me gasto un poquillo y imagino que la mayoría de vosotros pues no va a invertir un duro en un juego gratuito y va en contra de sus principios, pero vaya cada uno con cada cual. Deciros que hay un Nick Nalte o algo así que se llama youtuber, así bastante famosillo por el mundo de Clash of Clans y demás. Él para subir a nivel 10 en un mes ha invertido 900 dólares. ¡900 dólares! Y se ha quedado a nivel 10 y el máximo es nivel 12. Te la mariden. Bueno, que dejo de enrollarme y vamos a ir abriendo cofres, que es aquí lo más interesante. Vamos a ir abriendo cofres, vamos a meter a Carrascosita en el clan de los Carrasconcicos y se va a convertir en el nuevo líder del clan de los Carrasconcicos. Es decir, que el clan de los Carrasconcicos, que es el que vamos a entrar ahora, es un clan de libre albedrío. Y ahora explicaré qué quiere decir eso. Bueno, Friches estos. ¡Uh! Cuatro cartas. ¡Qué guay! Y dos gemas, muy bien. Que Carrascosita no tiene ni una. Bueno, tiene ciento y poco. ¡Oye! Puedo subir la bola de fuego. Esto es muy importante. Ya esta bola de fuego mata vago en nivel 1. Bueno, no lo sé. No sé si el 1... Revisar el vídeo, no lo sé. Bueno, abrimos cofres de plata. Dejamos el de oro para el final. Para el final. 22. Muy importante el oro para empezar a jugar a Clash Royale. Ah, ya está. Podemos subir las arqueras perfectamente. Muy importante. Y vosotros os diréis, ¿por qué es tan importante, señor Carrasconcicos? Bueno, no. Señor Carrasconcicos no. Llámarme Don Carrasconcicos, que no. Es muy importante porque las tropas os van a pedir oro. Y bueno, ahora que no cuesta oro jugar las partidas, es genial. Pero antes costaba oro. O sea, como... Decías, me apetece jugar la vida y más. Pues no podía jugar porque estabas ahorrando para la partida. Para... Para la partida. Para subir las tropas. Increíble. Bueno, aquí el... El Gol Chess. Ah, sí. Ya que estabas abriendo cofres, diré que los cofres, si tú estás en arena 1, el cofre que te toque va a ser de arena 1. Pero si subes a arena 2, los cofres que ya tengas de arena 1 van a seguir siendo de arena 1. O sea, si podéis acumular cofres, los cuatro huecos de los cofres ocupados con cofres, mientras que estáis subiendo hasta la arena siguiente. Y una vez que estéis en la arena siguiente, paráis, abrís todos los cofres de golpe y seguís jugando. Y si tenéis la suerte de permanecer y ganar en esa arena, pues os llevaréis cofres de esa arena. Con lo que ello conlleva que subir de arena es tener nuevas cartas. Por ejemplo, la bruja, los Larrys, el Prince, el... El Goblin y el rayo son de arena 1. ¿Vale? Pero el resto, ya fijaos que pone ahí, son de arena 2, se desbloquean arena 3... Bueno, y las interrogaciones que con la cuenta grande ya las habéis visto. Pues nada, vamos a ir subiendo de nivel, ¿o qué? Vamos a subir la bola de fuego. Very important thing, a este nivel. Que nos va a dar... 179 de daño 6 de experiencia y nos quedamos mutuos. Nos faltan ahí como unos 13 de experiencia. Vamos a subir las arquerías. Subimos las arqueras que son buenas a cualquier nivel de juego. A ver, ¿qué más por aquí? ¡Oh! No tenemos nada más para subir. Nos vamos a quedar ahí a la puerta. Bueno, vamos a ir subiendo de arena para ir cogiendo cofres. Ahora, no he hecho lo que yo os estoy diciendo porque me debería de haber quedado esos cofres ahí pendientes de abrir para subir arena 2, que se sube a las 400 copas, y a partir de ahí de arena 2, pues, abrir los cofres. O sea, empezar a generar cofres. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir jugando y así os enseño más o menos cómo se debería de jugar a estos niveles. El gigante a estos niveles se convierte en una tropa indispensable. Indispensable y veréis por qué. Vamos a empezar tirando un dragoncillo por aquí. El dragón es una buena carta para abrir. Ahí me ha tirado el gigante. Vamos a ir contrarrestando a ese gigante. Muy importante hacerle el counter. Y ahora, mientras que lo matamos, vamos a ir acumulando elixir para tirar nosotros nuestro propio gigante. Bueno, el caballero es el que nos va a defender. Tiramos ahí una bola de fuego, ¿veis? Porque nuestra torre a este nivel hace muy poco daño y la bola de fuego hace bastante daño. Fijaos, ahí he conseguido llegar con unas cuantas tropas por detrás. El bomber ya se está encargando de darles caña. Pero ahora fijaos, yo tiro un gigante y un peca. Primero vamos a tirar al gigante para que se coma el bolazo y el peca para que le dé al bomber y el peca va a machacar a su gigante. Fijaos, de cinco espadazos, uno más y una flechita. El gigante ahora va a llegar a pegarle un puñetazo a su torre o dos. Yo creo que dos. Tres. Y conseguimos destruir la torre. Fijaos, solo un gigante. Increíble. Ahora defendemos con un dragón que hace daño de área y va a matar a esos goblincillos. Bueno, ahora cuando el último minuto es algo muy importante cuando jugáis a nivel bajo. Porque podéis spamear muchas tropas de golpe. Spamear es sacar muchas tropas a la vez. O sea, muy rápido. Y si os juntan... A ver, es que estoy jugando a la vez. Y si se os juntan dos gigantes ya, la podéis liar bastante, bastante par. Vale. Faltan siete segundos. Voy a acumular el Isil y voy a tirar un gigante y un peca. Fijaos. Gigante, peca. Tiro por aquí una bola de fuego para lo que me tire para defender. Uy, no le he dado a las arqueras. Pero bueno, ahí va el peca que se las va a cargar. Ese dragón se va a cargar al bomber. Y el peca ya está empezando a darle al castillo. Y fijaos, ese peca le da al gigante. Le da al peca. No hemos conseguido destruirlo. Pero bueno, vamos a hacer el mismo ataque exactamente. Vamos a tirar gentecilla por aquí para defender un poco. Vale. Seguimos tirando gentecilla. Y ahora acumulamos tope de elixir. Tiramos por aquí. Golem. Golem. Gigante. Peca. Bola de fuego. Y ahora ese peca, o ese gigante, consigue, conseguirá llegar. Sí, el peca va a llegar también. Va a pegar un par de espadazos. ¡Ay, leche! Me ha tirado un peca en el medio. No vamos a conseguir hacer las tres coronas. Pero bueno, habéis conseguido ver la importancia del gigante en estas arenas del principio. Vamos a hacer otro mazo. 30 trofeillos. Vamos a hacer otro mazo. Fijaos en lo que os iba diciendo. Arena 1. Vamos a desbloquearlo, sí. Arena 1. Como estoy en Arena 1, el cofre es de Arena 1. Vamos a hacer otro mazo. También la Valkiria. A estos niveles es bastante, bastante importante. La vamos a cambiar por el Caballero. Porque más o menos pega lo mismo. Tiene más o menos la misma vida. Y pega en área. Fijaos. 800 de vida. Y área dama de 110. Y el Caballero. 726 de vida. Y el daño de 90. Cuesta solo un puntito más de elixir. Y es ligeramente mejor. En principio se va a quedar así. Porque a este nivel las tropas tampoco tienen mucho counter. Así que simplemente es ir subiendo copas e ir acumulando cofres para abrirlos. Vamos a jugar otra con la misma táctica del gigante. A ver. Primero la mosquetera. No puedo abrir con el dragón. Pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser... A ver qué nos tira. Tirar o bien dragón o bien tirante. Vamos a tirar el dragón. Vamos a tirar bola de fuego para intentar matar a ese dragón. Media vida del dragón. Le está dando nuestro dragón a su dragón. Y el gigante entre la mosquetera y demás. Conseguimos matarlo. Ahora ya... Nosotros tenemos gigante y él no tiene gigante. A ver qué hace para quitarse de medio a ese gigante. Tirar un P.E.K.K.A. La verdad es que el P.E.K.K.A. es una muy buena opción para quitar tu gigante de medio. Que de 3 o 4 palazos. Más la torre. Se lo quita de medio. Ahora vamos a usar la Valkiria. No, no va a hacer falta la Valkiria. La vamos a tirar en el siguiente ataque. Vamos a seguir atacando por aquí. Primero, arqueras por detrás. Y después de las arqueras, cuando vayan llegando al centro, lo que haremos será tirar la Valkiria. Y por el otro lado, a ver si podemos tirar un gigante. Él solo. Vale, como ha tirado el gigante, cambiamos de estrategia. Tiramos al P.E.K.K.A. Y ahora justo detrás del gigante, la Valkiria. Para que vaya después en cabeza. Fijaos ahora la Valkiria. Bueno, la Valkiria iba a llegar a las dos arqueras. Pues no va a llegar. Ahora por aquí vamos a tirar. Ya que no tenemos gigante, vamos a tirar. Dragón, mosquetera. Él está obligado a defender por esa línea. Nuestras dos arqueras probablemente nos espalen un poquito a la torre. Porque él se ha visto obligado a defender por la línea de la derecha. Como ya visteis en el vídeo anterior, es muy importante echar un ojo al otro carril. Este jugador ha echado un ojillo al otro carril. Y ha visto que yo le atacaba con una mosquetera y un dragón. Otra cosa así, un poco rastrequilla de ganar, es tirando la bola de fuego. Pero también funciona. También funciona. El rayo, el cohete, todo sirve para destruir a las torres. Vamos a tirar el P.E.K.K.A. No es muy recomendable. Pero funciona bastante, bastante bien. Y sobre todo si yo tiro un P.E.K.K.A. Tú no tires un gigante, amiguete. Porque tu gigante ni siquiera se va a acercar a la torre. Vamos a tirar por aquí la Valkyria. Hay que hacer un poco de área de cargar los Goblins. Efectivamente. Ahí está, full de vida. No, no está full de vida porque ahí tiene un P.E.K.K.A. dándole. Vamos a tirar la mosquetera que desde lejos se va a conseguir cargar al P.E.K.K.A. Tiramos aquí por este ley unas arqueras que maten a ese dragón. No tengo Valkyria. Pero ahora lo que se me ha quedado ha sido un P.E.K.K.A. Tengo un gigante. Tengo por aquí esta Valkyria. Ahora él ha gastado mucho elixir para tirar esas flechas. Y le va a costar bastante, bastante caro. A ver, a ver. Bola de fuego y puñetazo. Sí. Sí. Conseguimos las dos coronas. ¿Veis? Este jugador no tenía mucha experiencia jugando porque no puedes tirar un gigante cuando por esa línea viene algo que pega mucho como es un P.E.K.K.A. O un mini P.E.K.K.A. en este caso. Uy, se le ha ido la pinza. Así que vamos a ver si conseguimos hacer otra de las tácticas que funciona muy bien a nivel bajo. Es la caseta. La caseta la vamos a cambiar, por ejemplo, por las flechas que ahora mismo no las tenemos. Las estoy usando. Pero claro, si alguien me saca algo como yo, algo así como casetas, pues lo voy a pasar mal si no tengo flechas. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a quitarnos de en medio, no sé, no sé qué me quito por los Goblin. La Valkyria es bastante buena. Bueno, nos vamos a quitar la Valkyria. Y lo que vamos a hacer va a ser el típico rush de Goblins, a ver si nos sale a nivel bajo. Que a nivel bajo, como no hay así muchas áreas, las flechas, sí tienen flechas y demás, pero hay que intentar hacerlo cuando te tienen las flechas. Y ahora veréis. Vamos a empezar fuerte con el gigante. Vaya. Voy a decir, vamos a empezar fuerte con el gigante por detrás. Tristras. Pero no, vamos a matar a esta. Bueno, no la matamos, la distraemos. No, no la hemos distraído, maldita sea. Vale, ahora se me queda. Por esa línea se me queda dragón y mini peca. Esa línea la verdad es que está bastante, bastante bien para atacar, me refiero. Fijaos. Si no destruyo la torre, poco le va a faltar. Bueno, ya está destruida. Ha sido, más que error suyo, porque ha gastado, o sea, más que acertoría ha sido error suyo, me refiero, porque ha gastado mucho liser ahí de golpe y yo tenía el counter perfecto para hacerse. Vamos a ver si conseguimos hacer la táctica que llevábamos pensado o no, que es la de la caseta. A ver. Lo menos que esa mosquetera se me va a disparar a la caseta. Bien, bien, no dispares a la caseta, no dispare, no dispare. Uf, iba a enfilar a la caseta. Bueno, bola de fuego. Ahí no sé cuánto el Ixir tendrá ahora mismo. Tiene cuatro menos. No sé. Vamos a tirar el dragón por detrás. Y después del dragón, vamos a tirarle cosas. Vamos a tirar aquí el P.E.K.K.A. rápidamente aquí para que se cargue ese bomber. Y ahora ya tiramos el músculo del gigante rápidamente. Madre mía, ese P.E.K.K.A. Al P.E.K.K.A. le tenéis que tirar muchas cosas y de poca vida. Como los Larris, él tiene Larris. Y los debería de haber tirado ahí cuando se le estaba acercando el P.E.K.K.A. A ver qué va a tirar aquí ahora. Le tiro la bola de fuego. Ahí le tiro la bola de fuego. Preventiva, total. No tiene nada. Creo que se acaba de retirar. Ahí tenía los Larris. Un puñetazo más. Y conseguimos destruir. Los Larris cuestan cuatro de Ixir. Creo, sí. Quiero recordar que cuestan cuatro. Son, es la carta épica de los espeletos. Los debería de haber tirado en cada ataque mío que lleva así un P.E.K.K.A. O un mini P.E.K.K.A. Los debería de haber tirado. Pero yo, por ejemplo, no tengo nada más que el dragón de épico. Siempre en el tutorial os debería de salir una épica. Ya más o menos va a salir una u otra. Bueno, pues hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. De cómo, más o menos, no sé cómo se llama el vídeo. Porque cuando lo grabo luego pienso el vídeo. De cómo jugar arena 1 y cómo empezar en Clash Royale. Más o menos, tened en cuenta que el gigante es very important thing. Very important thing. Si no os toca el dragón y os han tirado los larris. Os han tocado los larris como a este jugador. Siempre que tiran un gigante, siempre tiran el larris. Si os ha tocado, por ejemplo, que os puede tocar la bruja. La bruja también es muy buena contra el gigante. Porque saca esqueletillos. El prince también es muy buena contra el gigante. Si lo tiráis atrás. O sea, mientras que él tenga tiempo para coger la carga. También es muy buena. Luego ya si os toca el rayo. Bueno, pues intentad ir a por su torre. Igual que si os toca el barril. Bueno gente, pues yo como siempre espero que os haya gustado. Y si os ha gustado y os ha servido, dale al like. Y si os ha servido y no os ha gustado, pues bueno, por lo menos os ha servido. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Saludos y suerte.